Nos vemos que nos invitaron a estar hoy trabajando en su aniversario y en su linda producción Así es que, que se arme la rueda mi bocho Vamos a empezar a bailar amigos que no queremos ver a nadie sentado, parado, agüentado Ya llegó el Anaconda, producción es El Cotorrito Para fiestas y posadas, El Cotorrito y sus mamadas Así es que, para próximamente nos vamos al aniversario de mi Anaconda Todos invitados papá, se va a poner bueno ¡Ay Anaconda! Y esta es Vamos a empezar a bailar y que baile toda la doble S Doble S, doble S Vamos a bailarla Y esta es una cumbia para los solideros Vamos a empezar a bailar señores Vamos a bailarla Ya llegó el Arbilla, el Tessy, el Calacas Ya llegó el Burquillas, el Checho, el Güero Los primos del Callejón Ya se fue hasta abajo Eh, 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 eh Ya llegó la República Sonidera TV Ya se ha con sonido pirata Y todas las banderas cumbian veras sonideras Eh, 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 doble S, doble S Ándale, vamos a bailarla Para Patry Biddy Para el Ay de Pluma Ándale Cruz Y separable, el Superver, el Zacateco Toda la banda Ya llegó mi Manuelito ¿Dónde anda mi Robio Piratero? La banda de Momos Z and S, doble S, doble S Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Ya nos encontramos Toda la bandera cumbian veras sonideras Ya nos acompaña sonideras latinos TV Tlaxcalita la Bella Ya está con nosotros Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos No te veo La banda de Momos El chino pirandero Que ese sí es el mero, 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 mero Perros, comiameros, sonideros Eh, eh, ya llegamos Las calas, Toluca y Momomón Para Vitor Morros Ya llegó el Dieguito Que baila el Momoncito Todos los inseparados, su leve Que baile mi Momon Ya nos acompaña, ya se va a romper la GPM Es a Pablito del Monte Ya presente, el maldito Momon Para siempre a querer mi chelo Eh, eh, la cumbia buena Ya llegamos Toda la banda La doble S Para Manuel El Chujo, el chino Ándale, rubio Que baila el Chucho Que baila el Pinto Que baila el Dieguito Ya llegamos Vamos a hacer los consejos para su voz Para Betty, para Tommy, para Chaka Ya llegó el Momoncito para Sakura Hay nomás Cachupinos Venga ese sabor Y toda la bandera Cumbia, pera son y tera Vamos a bailarla Échale a Anaconda Ahí viene el aniversario de Anaconda Cotorrito Ya llegó el famoso Aragán Arán El famoso Arán Y todos los malditos de la Froy Ya nos acompaña Taca, 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 taca Ya está bailando la doble S Los más reconocidos que la marihuana Por toda la República Mexicana Es el güero Ardilla El PP, Tessi Calacas Todos los primos del Callejón Eh, eh, eh Vaya, vaca Ese chino el rubio Que baila el Manuelito Eh, eh, eh Ya llegamos Ya llegó la hermosa Lexi Para Betty y la chica zona Allá de la Nancía Eh, eh, eh Grábale D.C. Grábale papá Grábale Muñoz Ya está bailando la China Ya nos acompaña El Choco para acá Y el Choco para acá Para Somoluce Todos los internacionales firmes del Callejón Que nos acompañan Toda la M.A.K. El Sonido de la TV Para aquí es el demon Ya nos acompaña el rey Ya se ha bailado el famoso Arán Todos los malditos de la Froy Todos los chamacos de la 12 Ya nos acompañan las cámaras de Javi TV Ya se ha grabado Javi TV El Corazón de Cumbia TV Al ritmo de los barrios Mira nomás Grábale Pepe Grábale papacito Grábale Pepe Eh, 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 eh Vaya, vaca Vaya, vaca Ya llegamos Ya va a ver la Cholotrina Ya va a ver la Cholotrina Eh, 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 eh Vaya, vaca Vaya, vaca Sobre el centro del barrio por allá me dicen Pero la, como no Muy inexclusiva Eh, eh, eh Venga su sabor Ya llegamos El Choche Que va el de Choche Eh, 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 eh Ándale Bocho Ya está grabando el gallo TV Que no se te duerma el gallo Imagínsele unidad Debe para aquí Se te muere un parazando Desde acá más Uno, dos Ándale Tania Ya está bailando Tania Ándale Tania Ya va a bailar Tania señores Ya va a bailar Tania A Bocho Eh, 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 eh Venga su sabor Con esta cancion Estábamos exclusiva Para Betty y Niñas King Desde San Martín La del Gó Que las champas Están de sus hermanos Fantasma Desde el San Pablito del Monte Y toda la bandera Con mi amera Sonidera Ya llegan las pequeñas Camila Raquel Rocío Y el Pollo A Pollo Con su lección exclusiva Para los niños De San Rafael O algo El plato En Sofías Natan Y pirateros De corazón Eh, 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 eh Mira nomás De esta forma De esta manera Se celebra el aniversario Más del sabor De los memos El famoso niño perro El niño perro Eh, eh, eh Va allá Va acá Va allá Va acá La mueve para allá La mueve para acá Arría calle Para Tensi Si nos invitan Los primos del callejón Ya llegamos Ándale papá Grábale Pepe Grábale Pepe Ya llegamos Grábale Muñoz Eh, eh, eh Ya llegamos En este cerro Intensivo Para el monstruo De la rapiz De balcones De la suda Todos los inquietos De la libera El famoso higas El placo El pulgar El placo El bolas Venido el bodoque El piluco El escállalo El mocho Que bailen La privada Del terror La gente De balcones La gente De balcones Todos los inquietos De la libera Eh, eh, eh Ya llegó San Pablo Del monte Todos los que payasos El parque El canso El gris El ales El doce El caspe Ándale Manuelito Que baile Manuelito Solito Manuelito Eh, 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 eh Venga los hambores Venga los hambores Ya llegamos Este es el sabor De los mismos señores Vaya, vaca Vaya, vaca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Vamos a bailarla Mis amigos Ya llegamos Que baile el bocho Que baile el medio metro Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Mira nomás Sabroso Ya llegamos Eh, eh, eh Vamos a bailarla Ya está bailando la doble S Llegó mi Manuelito Ya llegó mi Manuelito El rubio Para DJ Tony Para Luque Para Nenes Ya está con nosotros Claro que sí mis amigos Vamos a seguir esta noche